Nosotros consideramos que el Tribunal Estatal Electoral interpretó erróneamente la ley. ¿Por qué digo esto? Primero, porque ellos dicen que se violentó el artículo 48 de la Ley Electoral para el Estado de Durango que establece que es la Asamblea Estatal quien debe aprobar las coaliciones, y dice, o su equivalente también. En el 2010 y ahora en el 2013, el Consejo del PRI fue el que aprobó su coalición. ¿Por qué? Porque sus estatutos lo establecen así como los de nosotros. Y voy más allá. Este año nosotros hemos celebrado en toda la República seis coaliciones, incluyendo Zacatecas. Y todas han sido aprobadas por los Consejos Estatales del PAN en cada uno de sus estados. Y voy más allá. En toda la historia de Acción Nacional, todas las coaliciones que han celebrado siempre han sido facultad del Consejo. Y es claro, el artículo 77 de los estatutos dice que es el Consejo. Y el artículo 64 de los propios estatutos dice que el Comité Ejecutivo Nacional es el encargado de ratificar las decisiones que toma el Consejo. Gracias. 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 Gracias.